Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento que estés viendo este video, ¿bien? Ok, en este video particularmente quería comentarles unas cositas, ¿bien? Estaba mirando para armarme una Arcade Street, precisamente, bueno, estaba en tienda mía esto, y bueno, mientras tanto me encontré con esto, me encontré con un tutorial, me encontré con un tutorial de cómo hacer una consola retro, con un Raspberry Pi, bueno, porque estas son cosas que me recomienda YouTube, porque yo me gusta este tipo de cosas, bueno, me recomiendo esto, ¿bien? Y claro, me encontré con esto, me encontré con gente explicando cómo instalar, en este caso, cómo instalar un, cómo formatear una tarjeta de CD y cómo volcar una imagen, ¿bien? En este caso de, no sé de qué va a ser, creo, seguramente lo que van a hacer es de, aquí no me lo dice, RetroPie o ArcadeBox, ¿bien? Y particularmente nos encontramos con este detalle, nos encontramos con Win32DixImagines, si nos fijamos, editor desconocido, origen del archivo, unidad de disco disponible en este CD, en este equipo, ¿bien? O sea, básicamente, descargó una aplicación que no está firmada, ¿bien? Bien, además particularmente también, al principio, sigo un poco más atrás, básicamente hacen, descargan un programa que se llama SDFormatter, ¿bien? Que es una aplicación para formatear, como dicen nombres, para formatear tarjetas de CD, ¿bien? Siendo que realmente, a ver, nosotros podemos formatear una tarjeta de CD y la podemos formatear, tanto desde equipo, ¿bien? Primero que nada, podemos venir aquí a equipo, aquí aparecería algún instrumento extraíble y podemos formatearla, ¿bien? Con el propio formateador de, con el, con el propio Windows nos dejaría formatearla, ¿bien? Vamos a formatear, bien, ok. Pero después también tendríamos aquí la parte de equipos, administración, archivos de director de equipo, y aquí tendríamos, aquí tenemos la opción de acá aparecería las tarjetas, las tarjetas básicamente, y nosotros podemos ponerle que haga un formato lento, ¿bien? Nosotros podemos, por ejemplo, yo pusiera acá, nosotros acá aparecerían las tarjetas de CD, básicamente, porque es un disco duro, ¿bien? Lo sería aquí, lo pondríamos a formatear, y cuando hagan la opción de ponerle nombre, pondríamos el nombre que nosotros quisiéramos, y nos daría la opción de hacer un formato rápido o un formato lento. Si tú lo que quieres hacer es borrar del todo la tarjeta, lo que haces es, ok, le pones que no haga un formato rápido y listo, ¿bien? Le pones que la opción de formato en FUX32, ¿bien? Que FUX32 puede formatear hasta 80 GB, ¿bien? Y le pones que no haga un formato rápido, ¿bien? O particularmente también puedes utilizar, básicamente puedes utilizar este programita que se llama Rufus, vamos a ver una cosa, vamos a poner, vamos a ejecutar, vamos a abrirlo, ¿bien? Nos fijamos aquí, tipo de archivo, descargado de internet, y cuál es el riesgo, aquí nos dice, bueno, editor, aeco, consulte, ¿bien? Nos fijamos aquí, opciones avanzadas, nos dice, tenemos el hash, ¿bien? El archivo hash, tenemos el nombre del que la firma, del soporte, del web electrónico, incluso tenemos, verde certificado, tenemos una certificación, ¿bien? Vamos a instalar la certificación, de hecho. Ahora vamos a, ahora, en este caso, ahora vamos a escuchar, instalar de nuevo, bueno, nos va a seguir teniendo el mismo rol, pero bueno. Si nos fijamos aquí, particularmente, nos dice la dirección, incluso tenemos, ok, opciones avanzadas, tenemos, esto particularmente, esto es un programa legal, esto es un programa que está bien hecho, básicamente, ¿bien? Quería mostrarles eso, esto es un programa que está bien hecho. Si nos fijan, tiene una certificación de que esto no está, de esto no es un virus, pero incluso tiene la certificación, en este caso, de tipo cómodo, ¿bien? Y si fuéramos a la página de este programa, que es AENCO, AENCO Consulting, bien, vamos a ver, aquí particularmente no lo encuentro, pero vamos a buscar, AENCO Consulting, bien, vamos a buscar, Rufus, voy a dar nombre, Rufus 3.8, Rufus 3.8, vamos a poner acá, Rufus 3.8, vamos a buscar, ¿bien? O Rufus, Rufus directamente, más fácil. Bien, aquí particularmente tenemos, en este caso, vamos a mirar, vamos a mirar hasta acá abajo, aquí tenemos la licencia, ¿bien? Licencia, GPL, versión 3, o posteriores, ok. Código de fuente público, bien, aquí tenemos el explosivo de manera 100% transmortable a partir de su código de fuente público. Bien, aquí tenemos, aquí tenemos básicamente, no hay trampa en cartón, ninguna cosa rara, básicamente, esto es algo que tú podías ir al repositorio y verificar que esto no tiene ningún tipo de, esto particularmente no tiene ningún tipo de, ningún tipo de error, ¿bien? O sea, ningún tipo de software malicioso, ¿bien? Y sin embargo, aquí te está recomendando que uses una aplicación de la cual no tenés editor, no sabés de dónde viene, no tenés la licencia, no tenés nada, básicamente. Bien, te está recomendando eso. Bueno, ahora vamos a ver particularmente cómo funciona Rufus, ¿bien? Rufus, si se fijan, ok, vamos a poner más información, no, ok. Rufus, que es la aplicación que se puede usar para formatear, básicamente, para hacer este volcán de memorias, ¿bien? Pondríamos aquí el dispositivo, elegiríamos la imagen, disco de imagen, o ISO, por favor, hija, ¿bien? Y, bueno, aquí tendríamos, en este caso, fácil, realmente. Podemos, por ejemplo, actualizaciones, podríamos cambiar el idioma, podemos, en este caso, realmente es una aplicación, bueno, en este caso, yo de momento no tengo ningún pendrive para mostrarles cómo funcionaría, pero, realmente, por más que aquí nos tiene un error, nos tiene un error, porque es algo descargado de internet, pero nos muestra que tiene un editor, básicamente, nosotros tenemos un editor, podemos buscar la información, ¿bien? Formato rápido, negra, etiqueta, encendida, iconos, ¿bien? Nosotros podemos desmarcar, si nosotros queremos hacer una copia segura, desmarcamos el formato rápido, ¿bien? Formatear es un formato lento, ¿bien? Pero nosotros podemos, en este caso, no precisamos desformatear la sede, básicamente, porque, realmente, este programa ya nos da la opción, de que, si nosotros queremos hacer un volcado de una imagen, que es lo que se está haciendo, básicamente, ¿bien? Podemos hacer que, al momento de formatear, al momento de hacer el volcado de la imagen, se va a formatear el pendrive, ¿bien? Esto, particularmente, realmente, es algo tonto, ¿bien? Pero, bueno, el detalle que yo quería, del cual yo quería comentarles, en este video, es que, es complicado, cuando ustedes ven, en una página, de este tipo, o sea, cuando ustedes ven, en un tutorial, en YouTube, que te muestren, que utilices, una aplicación, de la cual no tenés, no sabés, si es esa aplicación, no sabés el editor, no sabés la licencia, y no sabés, si realmente, si eso, si esa aplicación, puede tener un virus, o algo, ¿bien? Bien, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.